¿Va a tener la transparencia? Sobre todo, el doctor Mujer, sobre todo, garantizar, en este aspecto que hemos venido hablando y coincido plenamente en este aspecto con usted, desde que hemos venido hablando, garantizar, sobre todo, cualquier alteración, por mínima que sea, implicaría poner el zozobra a un tipo y afectar la pena, en alguna medida, la posibilidad de que se afecte la salampada social en lo de estos procesos. Modificar, en alguna medida, las condiciones electorales, no es en que estaría hecho. Y eso es mucho mayor y de mayor orden cuántico es lo que estamos haciendo. Ahora, rebobinando un poco, digamos, la idea del Tribunal Electoral siempre es replicar la voluntad popular en los resultados. De hecho, por eso nosotros hemos dispuesto en su momento la apertura de la urna. Si no, no hubiésemos, si hubiese una suspicacia o una otra de la urna, no se hubiese abierto la opinión. Tampoco queremos alterar las condiciones de competencia entre las dos fuerzas. En aras a eso, en la posición de la urna, por ejemplo. Entiendo que tiene que haber un consenso, doctor, para eso se ha llamado esta reunión, interpretando tu mensaje inicial. Si ese consenso no se produce, evidentemente tendremos que mantener aún con la observación de que ha sido mal adosada, porque no hay língulos jurídicos políticos entre las fuerzas y insisten en hacer la impresión de nuevo de la misma manera, la verdad que queda ya en las fuerzas políticas decidir qué es lo que van a hacer ellos. Gracias. Gracias.